que para mí fue muy revelador, y ese detalle viene de las conversaciones con Andrés Vázquez. Él dice que cuando se da la noticia de mi liberación, Pial Córdoba entra en una profunda depresión. Él explica cómo fue eso, no me correspondía a mí hacerlo, pero yo creo que para ella eso era una parte importante de la estrategia que ella tenía, que obviamente después no vota la estrategia porque Colombia acogió para otro lado, las posibilidades de ella obviamente se anularon, la muerte de Chávez también la dejó muy desprotegida y comienza el calvario.